Grupo Cidse en cadena estatal Este es un corte informativo Estas son las noticias Le informo que más de mil toneladas de potenciales criaderos de moscos fueron recolectados en el tercer operativo de descacharización masiva en Mérida y sus comisarías Ante esto, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Jorge Mendoza, señaló que con el resultado obtenido en estas acciones en el 2016, se tiene un registro total de más de 4 mil toneladas Poco más de 3 mil 400 familias vallisoletanas ingresaron a la Estrategia Integral Mejorar, en donde el titular de la Ceresol Estatal, Mauricio Zahui, entregó bonos que acreditan el inicio de una serie de acciones de vivienda al esquema social Quien aseguró que este programa llegó para quedarse, vale la pena comentar que solamente en Valladolid se realizó una inversión superior a los 30 millones de pesos La Secretaría de la Educación del Estado dice no al cobro de cuotas voluntarias para el siguiente ciclo escolar El titular de la CGI en el Estado, Víctor Caballero, informó que se sancionará a las escuelas que cobren este tipo de cuotas Anuncia el gobernador del Estado, Rolando Zapata, la distribución y planeación de más apoyos que contribuyan a la capacidad de siembra de injertos, así como la producción de cítricos Además, el mandatario instruyó al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural a repartir 12 motobombas y 1.300 litros de herbicida a través del programa Peso a Peso a Productores Yucatecos Con el arranque del operativo de la temporada vacacional por parte de la Capitanía del Puerto de Progreso, se busca también evitar accidentes en las aguas del Estado Esto para que se coordinen con los diferentes cuerpos de seguridad, así lo da a conocer Bernardo Crespo, capitán del Puerto de Progreso Mira, hay vigilancia en la salida de todos los puertos a abrigo de la costa y aparte de eso están nuestras unidades mar afuera, vigilando que primero no sobrepasen los cupos de las embarcaciones que están saliendo Principalmente aquí en lo que es Yucalpetén, que es donde tenemos la mayoría de embarcaciones Este fin de semana se reportó una afluencia cercana a los 60.000 visitantes de Progreso, sin embargo se espera que durante las próximas semanas este número aumente Que los turistas han llegado de diversas partes de la República y afirman que nuestras playas son únicas, escuchemos a Raúl César Turista Cada vez que tenemos oportunidad de venir aquí a pasarlo, venimos un rato y aprovechando, estamos de vacaciones y hay que hacerlas, si no de lo contrario, nos vamos El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, habló de la inauguración que se llevó a cabo este lunes del nuevo módulo veterinario municipal en la colonia Chichenizá Esto con la intención de apoyar a las familias de Mérida en el cuidado de sus mascotas Por eso estoy seguro que este módulo va a tener muchísimo éxito y serán muchos los meridianos que van a poder aprovechar los servicios que aquí se garantizan Agradezco a todos los que nos acompañan el día de hoy y sigamos entre todos promoviendo esta cultura, no solamente de respeto, sino también de cuidado a los animales Reporte Nacional La Universidad Nacional Autónoma de México reanudará hoy lunes sus actividades académicas, científicas, culturales y deportivas La universidad señaló que será este 25 de julio cuando regresen a sus labores 39.000 docentes e investigadores La producción y comercialización de mezcal de Oaxaca en el mercado internacional y nacional creció 400% en los últimos seis años Lo que representó ventas por más de 200 millones de dólares El Diario Oficial de la Federación publicó las reglas generales de operación de un nuevo órgano para la protección de mexicanos en el exterior y la prestación de servicios consulares La Procuraduría General de la República ejercerá la facultad de atracción de la indagatoria sobre el homicidio de Ambrosio Soto Duarte Presidente municipal de Punga Barato, Guerrero, ocurrido en una zona del estado de Michoacán Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron esta mañana un bloqueo en las inmediaciones del aeropuerto Ángel Albino Corzo Ubicado a unos 30 kilómetros de Tustla Gutiérrez, aún se desconoce el tiempo que permanecerán en la zona Una familia originaria de Cancún que viajaba a bordo de una camioneta con destino a Campeche Tuvo un accidente carretero en la vía Ticimín, Colonia Yucatán, luego que el guiador de otra camioneta de carga no respetara un alto Uno de los vehículos quedó atorado en una cerca de alambre de púas Una persona de 45 años fue detenido en el tramo Canzacat, Sinsantún, con 2 kilogramos de marihuana Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública vieron que el detenido conducía de manera sospechosa una motocicleta y al revisarlo descubrieron la droga Para este lunes, arranque de semana, el pronóstico indica cielo medio nublado con 60% de probabilidades de lluvias en el noreste y occidente del estado Las temperaturas serán muy calurosas, siendo las máximas de 38 grados centígrados y las mínimas de 20 grados Informe financiero El dólar americano se cotiza en 18 pesos con 30 centavos a la compra y 19.5 pesos a la venta El euro se cotiza en 20.31 pesos y se vende en 20 pesos con 87 centavos Gracias por acompañarnos en este corte informativo Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 XF en 97.7 Más adelante, más información